hola amigos bienvenidos a un nuevo video soy Jacqueline para los que son nuevos por acá y me da muchísimo gusto de que esten acá en un nuevo beat de Ohm y les invito a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho y ahora vamos a hacer tocadillo de leche con galleta con Oreo y es una receta super fácil y super rápido para que vean como hacemos aquí en El Salvador los tocadillos y los ingredientes o lo que vamos a usar por aquí tengo la leche pues pueden ver la herví ya la cocí con mucha canela en la mañana por aquí la tengo lista voy a usar una lata de leche condensada yo uso de esta marca porque es la que yo encontré en mi tienda detrás de conveniencias por aquí tengo bolsitas de tocadillos así la pueden conseguir o si no también son de estas algo así como larguitas pero no les muestro así es la bolsita casi es delgadita y si no encuentran eso también pueden usar la bolsita de al libro de una al libro y hacen los tocadillos un poco mas grandes y como van a hacer tocadillos de leche con Oreo y tengo la Oreo bueno amigos entonces voy a comenzar lo primero que voy a hacer es voy a licuar en unas dos tazas de leche una galleta Oreo que son cuatro o sea una bolsita de un empaque con cuatro óleos lo que tengo aquí de leche es un litro de leche por una lata de de leche condensada de 397 gramos si ustedes van agregar mas leche si por ejemplo van a poner litro y medio entonces le van a poner una lata y media verdad así iría la medida y también si quieren le pueden agregar un poquito de azúcar y la galleta entonces yo voy a poner ahorita dos tazas de leche en mi licuadora con una galleta de leche para ponérselo aquí y luego le agrego la leche y ya empezamos a hacer nuestros tocadillos super fáciles quedan demasiado ricos para los que ya las han probado pueden comprobarme debajo en los comentarios y decirme que quedan demasiado ricos y para los que no anímense a hacerla y está super fácil bueno por aquí tengo mi vaso de la licuadora voy a agarrar dos tazas de leche o en lo que ustedes consideren que ya les licuó al licuador le voy a poner dos y una galleta con piedra y voy a llevar a licuar esto bueno aquí ya tengo yo licuado y ahora voy a revolver esto aquí y esto me le va a dar colorcito a mi en mi estocodillo verdad super rico y ahora lo que vamos a hacer es que le voy a revolver la lata de leche condensada para ponerle un poquito más de sabor voy a poner una cuchara como veis me dice sale pueden ver aquí la leche condensada super rica y se la voy a agregar aquí a mi leche verdad a esto también le voy a agregar 8 cucharadas de leche en polvo para que me le dé más textura y para que me endurece un poquito la leche bueno y aquí tengo ya la leche en polvo que le voy a echar ustedes pueden usar la marca que a ustedes prefieran yo voy a usar esta pero eso no importa entonces quedamos en que le vamos a poner 8 cucharadas para que nos espese un poquito más para que nos dé forma a nuestra leche y bueno amigos y ahorita ya tengo aquí listo ven que pocos ingredientes super rápidos ya no les aconsejo que le vayan a poner azúcar solo con lo que le hemos agregado ya la leche condensada esa ya viene que tiene súper súper dulce y más con las galletas que hemos utilizado que están de chocolate por ende eso nos da mucho más bien sol así que ya no nos voy a poner más azúcar pero si ustedes consideran que necesitan un poquito más de azúcar le pueden colocar y aquí tengo ya la leche preparada para hacer nuestros topoilles y aquí como última cosa y cada vez un trujo a nuestros topoilles vamos a triturar nuestras galletas que no queden tanitas pedazos un poco grande y a la hora que tenemos nuestra bolsita le vamos a ir agregando un pedazo de galleta triturada para que nos dé forma a nuestro y un poquito de cuerpo a nuestro y bueno voy a comenzar y les voy a mostrar como se hace por aquí voy a poner una galleta hecha pedazos para ir agregando nuestra bolsita esto preferentemente lo hacen de tarde ya lo dejan toda la noche o por 24 horas en el refrigerador o en la oficina y ya van a estar listos los días y ya van a estar listos los días como se hacen agarramos con una taza o con lo que sea si ustedes tengan una cuchara llenamos nuestra bolsita así si ustedes los quieren más pequeños o más grandes aquí consideren como pueden darle el nudito a la bolsita y ahora le voy a poner unos trozos de galletas aquí para que cuando se congelen no salgan ahí los pedazos de galleta ahora damos vueltas así para que nos quede muy bien socadito el socoillo verdad y hacemos muy bien yo lo voy a ir poniendo en un plato hasta que ya tengamos hechos todos nuestros socoillos vamos a poner al freezer así nos van a quedar nuestros socoillos todos terminados de oreo y leche y ahorita lo único que nos falta pues es ponerlos al congelador por 24 horas o por lo que es tu refri si congela rápido y bueno entonces lo veo dentro de 24 horas para ver que tal nos quedaron nuestros socoillos ya congelados bueno amigos así estarían quedando los socoillos como pueden ver ya están congelados esta es la parte de la galleta y pues aquí está la leche de verdad que quedaron súper ricos y bien cremositos espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente